Música Hoy llevo siempre en mi mente grabado tus ojos verdes Nunca habrá dolor ni penas si en el espacio se pierden Música Que vivan tus ojos verdes son alegría de mi ser Y al levantarme por la mañana bien temprano tus ojos os quiero ver Porque no puedo Música Ojos profundos Luz de mis tinieblas Y porque están conmigo Hoy mi vida es bella Música Nunca yo me había encontrado con ojitos tan preciosos Que caminando conmigo en la calle me siento tan orgulloso Música Hoy me llenan de alegría son dignos de admiración Alegra la vida mía y me llenan con su amor Música Hoy ver sin sus destellos Ojos profundos Música Luz de mis tinieblas Y porque están conmigo Hoy mi vida es bella Música Porque están conmigo Hoy mi vida es bella Le doy las gracias a ese gran señor Pues al tenerte a mi lado Me has llenado de amor Porque están conmigo Hoy mi vida es bella Y es que yo al mirarte por primera vez Al ver esos ojos Hechizado yo quedé Porque están conmigo Hoy mi vida es bella No me pidas jamás que te olvide Porque es imposible Porque están conmigo Hoy mi vida es bella Lo más grande de este mundo Que yo te quiero y me quieras Con este amor tan profundo Porque están conmigo Hoy mi vida es bella Yo nunca me imaginé Que tanto tú me quisieras Porque están conmigo Hoy mi vida es bella Porque están conmigo Hoy mi vida es bella 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 Porque están conmigo Hoy mi vida es bella Música Llegó el rey de los trombones Dile, sal Que viva en tus ojos Ojos verdes Hoy mi vida es bella Son alegría de mi ser Tú va a ver Tú va a ver Hoy mi vida es bella Y tanto que yo había esperado Hoy mi vida es bella Si un cariño como el tuyo Nunca me había encontrado Hoy mi vida es bella Y hoy el señor Con su bondad Con tu cariño Ya me ha premiado Hoy mi vida es bella Y escucha lo que canto ahora Para ti Y de esta manera Hoy mi vida es bella Hoy mi vida es bella Hoy mi vida es bella Ojos de ti Por mi vida es bella Quality Hoy mi vida es bella Música ¡Gracias!